Veracruz tiene lugares con tradiciones y costumbres muy arraigadas. Alrededor de 70 actores de esta población hacen posible la representación La Pasión de Cristo número 56. Esto es Aventúrate México y bienvenidos sean a Tomatlán, Veracruz. La representación se lleva a cabo en sus principales calles de Tomatlán, donde se han instalado en su parque central diferentes escenarios donde una noche previa se han representado diferentes escenas que darán seguimiento a lo que veremos el día de hoy. La Pasión de Cristo 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 La Pasión de Cristo